Yo, yo soy Calderón, yo soy Calderón Rock, 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 battle on the track, boy Ajá, ajá Cristo Estudio Dian J el que produce Suenala Puedo decir que sé algo al fin y al cabo Cuando escribo algo suena en el BD con Tego Grabo Con el estilo y la letra algo pasados Después de todo no estoy ganando ningún centavo Pero tampoco es que me muera Porque no es que yo haya dicho, mencionado Que esa es mi meta afuera Yo quiero hacer lírica sincera Para el barrio, para la chuzma, para la family Y para todo el que quiera Y no es que quiera jugar de algo ajeno a lo que soy Tomando como ejemplo todo lo visto al día de hoy Algunos quieren ser malandros, otros ser footboys Por esos estilos yo mejor me quedo donde estoy Y no es que sea conformista Es que mi compa como yo voy a venir jugándole de artista Esos apuntes no están en mi lista Soy de tiquicia, soy de caribe, soy de guapiles por pista Y puede temblar el piso que yo no me descarrilo Soy un pollo en esta vida, cada golpe me espabilo De mí no han dicho nada, solo soy un pupilo Que escuchando rap y música clásica yo me afilo Siempre he sido el mismo, yeah, siempre el mismo yo seré Me emociona huir cuando me invitan a tomar café El que saluda y trata a todo el mundo con respeto Siempre he calmao en lo mío, con nadie me meto Trato de pulsearla mucho y de trabajar sincero Aunque casi siempre ande limpio y me falte dinero Soy guerrero, gracias a Dios barbero, peluquero Bajándome en el campo debajo de un aguacero Soy barbero, peluquero Yeah, debajo de un aguacero Yo me gano mi dinero Hablando a la real, tratando siempre de ser sincero Siempre trato de avanzar sin atacar al compañero Serruchar el piso a otro, no cuente conmigo fierro Que aquí todo se devuelve y pagar pudias yo no quiero Soy honesto, ya no apesto, adaptarme voy dispuesto Voy humilde y con respeto, llevamos tiempillo en esto Rostro serio, voy calmao, cuesta mucho verme inquieto Buena nota, no un dejao, si me invocan yo me muestro Con calmas y maestro, así es la vara cuando escribo Me hacen falta las palabras, pero sobran los motivos Trato de ser objetivo cuando escribo en el cuaderno Como hacer barritas sanas pa' quejarme del gobierno Aunque eso sea agarrar un toro bravo por su cuerno Viendo como a mi país se lo comen unos enfermos Diputados intocables, presidentes marionetas Empresarios moviendo los hilos, la misma historieta La justicia en tiquicia, ahora nadie la respeta Funcionarios públicos llenándose hasta las tetas Del dinero de un pueblito que tan duro la ha pulseado Y a la hora de una huelga somos un pueblo malclado Chao, chao, baja al lado, que a mi no me agarra hablado Al hablar de gente así hasta me siento un poco asqueado No es que soy exagerado, ni tampoco agarro hablado No papito, yo no soy como los antes mencionados No, soy un criminal, yo camino bien portado Manda huevo que por eso muchos se han aprovechado Policía me han maltratado y nunca me resisto Me paran por mi facha o para pasarse listo El tiempo pasa, mi compadre se hace tarde En cleta voy pa'l chante viendo como el mundo arde Dile a la chusma que no se alarme Tenía ganillas de tirar freestyle para expresarme Amén 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 Amén